Tenemos aquí una visita muy especial, es José Luis Nagni. Sí, señor. Nagni, José Luis Nagni es un productor argentino, ¿cierto? Dino, amo. Así es. Argentino, que tiene unos premios, unos premios que se los ha otorgado a diferentes personalidades en el mundo. José Luis, explíquenle un poquito de su labor como empresario, como persona que le gusta reconocer el trabajo de muchos artistas, por favor. Bueno, ante todo, agradecido con esa presencia aquí, que me permitan estar acá presente en este programa tan bueno y de tantos años y sinceramente con una trayectoria que lo han enaltecido en los lugares que te he mencionado. Es algo que me ha llegado tanto porque nosotros hace unos años que venimos entregando el buenísimo Internacional Award, que es un premio que se le otorga a la trayectoria de aquellos que han hecho una trayectoria muy importante. Lo ha recibido, por ejemplo, Rafael Basurto, de La Última Voz de los Panchos. Lo ha recibido Ricardo Romero, de Los Cinco Latinos. Lo ha recibido Palito Ortega. Palito Ortega. Palito Ortega, gran gran gran. Dani Martín, Silvana Di Lorenzo. Palito Ortega. Y ahora lo va a recibir la señora Mirta Legrán. No sé si más o menos son personalidades que se han constituido en una leyenda para la historia nuestra de Argentina. Y ahora estamos recorriendo un poco, hemos expandido esos premios a otros países. Nosotros vivimos hace 18 años en Miami y hemos formado un multimedia que se llama Buenísimo, donde tenemos nuestro propio canal de televisión, tenemos dos radios, salimos por las cajitas Roku, donde las cajas Roku tienen más de 10 millones de personas. Y este premio se lo damos a las grandes figuras que se han destacado por su trayectoria, por su labor, por lograr una sonrisa, ya sea en la canción, en la parte musical o también en la función de hacer divertir a la gente. Es decir, la vida es linda si sabemos vivirla y sabemos darle esa sonrisa que tanto muchas veces necesitamos. Y eso se hace a través de producciones que alegran a la gente. Por eso hoy estoy aquí en tu programa, porque esta semana me tocó venir acá a la República Dominicana. Y es para mí, junto a un equipo de producción que hemos viajado especialmente, para entregarte el premio Buenísimo Internacional Ewa a la Traditoria. Buenísimo. 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 ¿A honor aquí en Honor Mirisi? Sí, pero es buenísimo de premio de talento. No diga que usted está buenísimo. No, porque usted viene de iluso, porque usted salió con su foto enseñando las piernas. No, no, no. Es buenísimo y hay que reconocer, y te lo digo, José Luis, que este premio no solamente me corresponde, sino corresponde a todo este equipo. Gracias. Un aplauso para todos ustedes también. Un aplauso para todos ustedes. Estos talentos que me acompañan tarde tras tarde, y que hacen posible realmente que podamos tener este programa, el mismo golpe, que ya tiene 21 años en la radio de la República Dominicana, renovándose día a día. ¡Wow! De parte de todo el equipo del mismo... Queremos agradecer de parte de... Gracias, José Luis, de verdad, por este reconocimiento en el día de hoy. Yo, el agradecido soy yo por permitirme entrar a tu casa, por permitirme que ustedes formen un equipo de producción muy lindo, un equipo de acompañantes para un grande. Y al serle un grande, ustedes son tan grandes como él. Porque reconozco lo que es este programa. Antes de entregar un premio, nosotros hemos estudiado a quién se lo tenemos que entregar. Y este ha sido prácticamente el mejor programa que hemos seleccionado, el mejor programa con mayor trascendencia. Así que, mi aplauso para ti. ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, 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 te lo vamos a recibir ahora. Pero, José Luis, aparte de eso, hemos recibido una carpeta muy importante de José Luis, que no solamente es un gran productor, como ustedes lo acaban de ver, sino que también tú eres cantante, José Luis. Bueno, esa es una manera de decir, ¿no? Yo, más que nada, hace del año 63 que compongo canciones, hay mucha gente que me ha grabado. Soy amigo de varios artistas que realmente me han impulsado a seguir componiendo. Pero un día, aprovechándome de los medios que uno tiene, me dijeron, ¿por qué no cantás? Si yo, medio atrevidamente, tengo un sello grabador, unos sellos grabadores, tengo aparte, tenemos un estudio de grabación y tengo a uno de los mejores arregladores musicales que está trabajando para nosotros y que es el que más tiene la parte operativa de la radio y aparte hace los arreglos musicales. ¿Cómo se llama? David Miranda. David Miranda es quien ha hecho muchas producciones con Celia Cruz, con José Feliciano y además el director musical de Jean Carlos Canela. ¡Oh, ya, David! El productor musical de Jean Carlos Canela es David Miranda. Y por suerte, bueno, lo conozco de tantos años que él fue el que me impulsó a cantar temas de mi producción, de mi autoría. Pero no es una gran voz la mía. Lo mío, más que nada, es una manera de decir lo que yo compongo. Ya, pero que eso es muy importante. Pero vamos a ver un pedacito de José Luis. Sí, por favor. José Luis, José Luis, José Luis, José Luis Magni. Nagni, Nagni, Nagni. Nagni, Nagni, Nagni. Es un apellido italiano. Un apellido italiano, sí. Nosotros los argentinos somos todos o españoles o italianos. Los argentinos somos todos de Europa. ¡Nantil! 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 ¿Vos sabés lo que es un niño superdotado? Sí, 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 sí. Un niño superdotado. Un niño como muy corriente, pero con una mamá argentina. ¡Nantil! ¡Nantil! Y ahora, ahí justamente vino mi señora, que es la que te va a entregar el premio. ¡Oh, pero cómo no! Pase el frito, por favor Aprovecho Venga la doña Vamos a recibir premios Váyanle Párese Don Jochi Póngase en el centro Bueno Don Jochi Pasa Don Jochi A recibir sombra roja A recibir El galardón Que le entregan la gente de buenísimo Por su trayectoria Y por ese programa tan exquisito Por favor Para que se oiga Claro, acérquese Acérquese aquí Acérquese aquí Con el pedestal Por su trayectoria Se escucha A Jochi Santos Miami, junio 2017 Muchas gracias Don Jochi Muchas gracias Buenísimo En este momento Señora Viste Diana ¿Qué te pareció la entrega? Me pareció maravilloso Además de que ya viene Jochi con su estatua en la mano Y va a dar las gracias A todo su público No, 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 no Nunca relajo Excelente Bueno, en estos momentos ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste tú la entrega? Excelente Gracias Ahí está Viene un premio buenísimo 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 Exactamente Es linda Y mira Don Jochi Te tiene una foto así Unas palabras De nostalgia y emoción En la que tú lloras Por primera vez En 21 años No tengo por qué llorar Me siento muy conmovido Pero tú no vas a salir de eso No Pero yo no tengo por qué llorar Al contrario Estoy feliz de recibir este premio Después de este galardón Acabo de recibir una llamada De que no te vayas Que el Pachá viene con una estrella por siempre También para acá Vivo aquí en el mismo golpe Que te sale Dios mío Increíble Bueno pues señor José Luis Nani 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 a su señora esposa Gracias de verdad Por este premio De verdad Y vamos Vamos a celebrarlo Te mueres bien Vamos Vamos